Hey Joker, esta de aquellas tu mamacita No, 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 no José Ramírez, DJ Oaxaca, México Oaxaca, México Oaxaca, México ¡Gracias! 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 Me echó el huevo el primer día. Mírense, muchachos. Escucha esto y dice. ¿Qué tú quieres, papi? Escucha esto y dice. Estoy bien bellada. ¿Qué tú quieres, papi? Estoy bien bellada. Escucha esto y dice. Escucha esto y dice. Escucha esto y dice.